1. Uno de los derechos. 5. 1. 6. 7. 18. 19. 19. 19. 20. 21. 21. 21. 21. 23. 23. ¿Cómo están? ¡Nitraeh Besucot! ¡Gracias Ángeles! ¡Gracias Ángeles! ¡Gracias! 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 ¡Nos amo! ¡Salón a todos nuestros amigos de Israel! ¿Cómo están? ¡Ni Israel me pesa! ¡Animas de mis aires! Perfume Kimat Malajim es muy bien ¡Los ama Alay! ¡Porque At los ama Alay! ¡Nos asimia Alay! Siempre es un pesar volver a Israel, estamos chochos ¡Oh! ¡Israel! ¡Estoy muy feliz de estar en Israel! ¡Gracias! ¡Anitiao! ¡Animar! ¡Nos asimia! ¡Gracias! 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 ¡Chau!